Hola Cuerpes, aquí está Gaby Gaviota y les traigo la trillada del día de hoy. Nos marca los signos de aire, libra, acuario y géminis. Si no eres de estos signos, acércate a ellos. Tienes en estos días toda la vitalidad para iniciar proyectos o por qué no una nueva relación. Todo saldrá viento en popa. En las finanzas de maravilla, el rey de pentáculo se relaciona con el elemento tierra. Así que alégrate, porque tiene que ver con todo lo material que necesitas. Garantiza tu buen vivir como dinero, casa, hogar, esposa, trabajo, novia, etc. Representa también un hombre moreno de cierta edad, próspero, afortunado, exitoso, equilibrado materialmente. También indica instituciones u oficinas de finanzas o de bienes o inmuebles materiales que guían al destino de lo material. Abusadilla con los morenatsos o morenatsas. En el amor, personas de tu círculo afectivo te elogian por tu gran prestigio y confort. Le concederás sabios consejos como guía para que obtengan lo que necesitan. Pero, ten cuidado con las amistades. Entre ellas existe una persona que siente envidia de tus triunfos, desenvolvimiento y de los bienes que posees. Échale un pua. Fuera. Esta triada predice muy bien el estado de salud. Te invita a exteriorizar tus emociones y sentimientos para mantenerte emocionalmente equilibrado o equilibrada con la salud física. Sugiere una previa planificación y organización de tus hábitos de vida. O sea, bájale a los excesos, cuérdito. Yes. En el amor te sugiero, le bajes a los impulsos. Eres demasiado directo, directa y contundente. Debes evitar ser áspero cuando plantees las cosas. Puede que esté seno cierto, pero debes cuidar el modo y las maneras, cuérditos. No eres muy afecto a mostrar tus emociones. Date la oportunidad de sentir y vivir. Ambricias, albricias. ¿Encontraste tu signo secreto? Y si te ha gustado esta triada por Fix, comparte. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.